Cuando no te alcanza para el mariachi Un hombre se volvió viral en las redes sociales al sorprender con un grupo de mariachis a su esposa por su cumpleaños La acción generó una infinidad de comentarios en Tito plataforma donde se publicó el video En un clip subido a la plataforma digital se puede apreciar a una señora celebrando su cumpleaños rodeada de sus amigos, hijos y demás familiares Minutos después todos escucharon el sonido idéntico al de una trompeta de un mariachi La esposa ya estaba muy emocionada porque creía que habían contratado a un grupo de mariachis por su cumpleaños Ante ello la señora sale a ver si esto era cierto y se llevó una gran sorpresa que puso a reír a toda la familia Se trataba de su esposo que estaba imitando el sonido del instrumento Muchos de los presentes estaban más que confundidos pues el sonido era muy similar a la del instrumento Pero minutos después comenzó el verdadero espectáculo ya que el marido empezó a cantarle a la cumpleañera Te digo todos con gusto Mi placer a felicitarte Yo estoy en una buen día Tocas mi deseo Este día voy a adornar Hoy por ser Tu 30 años He venido En la actualidad el video ya cuenta con más de 14 millones de reproducciones en la plataforma de Ticto volviéndose tendencia y recibiendo miles de comentarios Adiós Adiós